En cualquier país del mundo, al que defiende, ayuda o protege a un violador de la ley, se le condena por cómplice. Todos los adventistas debieran ser condenados, literalmente condenados en los tribunales, por defender a una ladrona, porque eso es lo que es su falsa profeta, ladrona y estafadora.